Sí, buenos días. Esta manifestación que hoy se presenta ante las instalaciones del SUSPEC básicamente es para exigir que seamos registrados todos y cada uno de los burócratas del Estado y organismos públicos descentralizados. Tenemos un documento que expidió el licenciado Oscar Godoy Espinosa donde evidencia que no se han llevado a cabo los procesos en forma adecuada. No estamos registrados ante la autoridad, esto a pesar de que los estatutos así lo contemplan, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, la Ley Federal del Trabajo, que exige a los sindicatos que seamos registrados debidamente. En esta ocasión venimos aquí con un escrito firmado por muchos de los compañeros que estamos agremiados al SUSPEC para solicitar y darles la oportunidad al Comité Ejecutivo Estatal y a la Secretaria General para que haga lo conducente, que es registrarnos ante la autoridad correspondiente. Esto es con la finalidad de que podamos tener ese padrón tan necesario para las próximas elecciones que son mediante un voto libre, secreto e individual, mismo que está apoyado en la ley actual que se publicó el primero de mayo de este año en el Diario Oficial de la Federación y que bueno, pues estamos todos los trabajadores del Gobierno del Estado con esa inquietud de querer tener la democracia en nuestro gremio. Me dirijo y aprovecho la oportunidad para dirigirme al licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del Estado, al secretario general del Estado, ingeniero César Augusto Verástegui, a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Gobernamentales del Estado, la licenciada Gloria y me dirijo también a la contadora público Marta Chavira, que esto no es solamente sindical, también las autoridades tienen responsabilidad, dado que el licenciado Oscar Godoy Espinosa tomó nota de la actual dirigencia, tenemos los documentos donde se tomó nota de esta directiva sin tener los argumentos necesarios que marca la ley. La ley dice que tiene que haber un acta eleccionario, que tiene que haber los documentos que avalan y que le dan fe y legalidad precisamente a la institución, sin embargo están ausentes. Y esto lo puedo demostrar porque tengo documentos expedidos por él mismo a través de su firma y con documentos oficiales. ¿Cuándo se llevaría a cabo la elección? La elección, de acuerdo a los estatutos actuales, es para el mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre y los mismos estatutos dicen que un mes antes como máximo debe de darse una convocatoria y esperamos una convocatoria adecuada y apegada a la legalidad que actualmente nos rige. ¿Entonces no están viendo este piso parejo? Bueno, el piso parejo desde luego que nunca lo ha existido en el susped, siempre ha estado sesgado gracias a estos estatutos que están completamente tendenciosos y bueno, buscamos un piso parejo. De hecho hemos visto en los últimos días por ahí que ya hay una persona que está, o dos personas que están también a favor de la democracia, que están también a favor de buscar precisamente la dirigencia del susped y es loable, es respetable. Sin embargo, hay uno de estos candidatos, pues no sabemos bajo qué circunstancias está moviéndose en las oficinas de gobierno, está moviéndose en los planteles. Entonces, queremos piso parejo desde ahorita. ¿De quién está hablando? De la compañera Leticia, Leticia Oresti que se pronunció a favor de ser secretaria general y es muy respetable. Pero sí queremos piso parejo de inmediato para todos los que aspiramos a estar al frente de esta hermosa y valiosa organización. Doctor, cuando habla de la persona que se manejó, ¿lo comenta por los colores que llevaba o su vestimenta, ella y sus compañeros? No, 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 desde luego que no. Lo digo porque tenemos la información de que ha estado ya en las oficinas de gobierno, ha estado en los planteles y ha estado recorriendo algunos lugares, pero desconocemos bajo qué circunstancias, si tiene o no esos permisos que debería de tener todo aquel que esté empezando una campaña. Y queremos piso parejo desde el principio. Yo no estoy en contra de eso. Ella podrá vestirse del color que quiera y podrá elegir los logos que desee. Sin embargo, buscaremos que haya piso parejo desde ahora para que los trabajadores tengan la certeza de ese piso parejo. Platítenos un poquito de cómo es el desarrollo del proceso, cuántos días son de campaña, cómo inicia todo esto. Mire, por primera vez, por primera vez en la historia del suspe, va a existir un proceso democrático, porque sabemos que nuestros gobernantes tienen esa intención de darnos esa oportunidad, esa posibilidad de que nuestro sindicato pueda tener esa vida democrática. Nunca la había existido, por lo tanto no existe, no existe un plan de parte del comité de elecciones para definir de qué manera se van a llevar las elecciones. La pregunta es muy amplia porque involucra muchos detalles, desde la colocación de las casillas, quiénes la conforman, y bueno, vamos a pedir a la autoridad correspondiente, en este caso la Secretaría del Trabajo, intervenga para que pueda dar certeza y validez a nuestras elecciones. ¿Actualmente cuál es el padrón que hay? Mire, yo, desgraciadamente no tenemos información fehaciente de parte de nuestro sindicato. Yo tuve que ir a la página de transparencia. Ya hace aproximadamente un año, éramos 13.870 trabajadores registrados, según el organismo, el SUSPEC, que a través de este organismo nos pudo expresar ese número. ¿Es confiable entonces el número? Bueno, pues está ante una autoridad, esperemos que sea confiable. Queremos precisamente tener esa tranquilidad y esa certeza de que somos el número que ahí se expresa. Y bueno, somos alrededor de 6.700 trabajadores de salud, 7.500 trabajadores de poderes, 1.700 trabajadores de educación. Y bueno, pues somos un organismo muy amplio, muy grande, y a muchos compañeros apenas ahorita se están dando cuenta que somos compañeros, somos agremiados, somos y sufrimos y gozamos de las mismas, de la misma problemática y de los mismos beneficios. ¿Este documento que va a entregar a este departamento vacío? Vamos a entrar a la Oficialía Mayor y vamos a entregar este documento, nos lo van a recibir. Aquí viene expresado el sentimiento, el sentimiento de muchos trabajadores, el deseo de poder tener esa vida democrática. Y creo que esto se va a dar porque la gente así lo desea. Al final de cuentas, la gente, la base trabajadora tiene ese derecho, porque es una garantía en los derechos humanos de que debemos de gozar de esa democracia. ¿Qué propuestas trae usted para la base de trabajo ahora, doctor? Tenemos muchas propuestas. Ponerle atención a los problemas básicos que tenemos, que son las de salud y que son las de la seguridad laboral. Esos son los temas más importantes. Tenemos que atacar esos problemas de inmediato. Sin embargo, existen otros tantos más, como reconocimiento a la antigüedad, respeto al escalafón, y buscar efectivamente esa unidad que hasta ahorita no se ha dado. Queremos que todos y cada uno de los trabajadores del gobierno del Estado y de organismos públicos descentralizados se sientan orgullosos de pertenecer a un gremio tan grande y tan importante. Por primera vez, ustedes podrán ver gente de todos los subsistemas aquí apoyándonos y estamos muy contentos de esa posibilidad. Por primera vez en la historia. Disculpe a mi ignorancia. ¿Cuántos años tiene de sindicalizado? Tengo 20 años de sindicalizado. ¿Ahí en el hospital? Así es. Muy bien, pues. Muchas gracias. Mi nombre... Hay muchos problemas hacia el interior. Cuando, con años anteriores, pudiste haber hecho algo por la base de trabajadores. No hay oportunidad. Sí. Mi nombre es... Soy el doctor Armando Trejo Moreno, orgullosamente del Hospital Civil de Ciudad Victoria, que es un ejemplo de lucha en el Estado. Quiero decir lo que aquí tengo a mis espaldas, gente muy valiosa, que nunca han bajado las manos, siempre han estado en guardia, a pesar de los pesares, a pesar de los gobiernos que estuvieron, a pesar del sistema que estaba oprimiendo a los compañeros. Y que bueno, todo eso se va a acabar, gracias a Dios, y podemos seguir adelante. Gracias.